Nosotros tenemos un momento muy especial, porque en realidad es un día muy especial para nosotros, que es el Día del Periodista y a quién íbamos a invitar para que referencie a los periodistas, no solamente a nuestra sociedad, sino a nuestro canante, al señor Roberto Bassi. Roberto, ¿cómo le va? Lo voy a saludar así a la... no se hace en televisión, pero lo voy a saludar. ¿Cómo le va, maestro? El día de su bodela fue por tantos años mi segunda casa, ¿no? Sí, digamos que casi como su primera casa, digamos. Como... estaba más tiempo acá, lejos, que en su casa, ¿no? En realidad es eso, ¿no? Ustedes los mismos, por eso saludo grande a todos los periodistas del canal y también los colegas de la ciudad, que son muchos. Si en realidad, en toda profesión, Nubito, si no le ponemos un poco más allá de la operación, no es pasión. No, no, si no disfrutás tu profesión o tu trabajo... ¿Cuál? ¿El mío? No, el de... Roberto, a ver... No, a ver, puede estar apagado. ¿Oscar? Diciste que estaba encendido. No, estaba encendido. Ahora, habla, Roberto, a ver. Hola, sí. ¿Sí? No. No, no, no. Bueno, lo cambiamos. De todos modos, esto iba a suceder, Roberto. No iba a suceder con alguien, y está muy bueno que nos suceda con usted, que es amigo nuestro. Yo le pongo... Sí, total no se entera nadie, no nos ven a nadie. Ahora, ¿sacamos esto? Ahí está. No, ahora, ahora, es el 5, no el 4, es el 6. Sí, sí. El 5, no el 4, es el 6. ¿Sí, anda? Bueno, ahí está. Sí, sí. Bueno, listo. ¿Cómo arranque nuevo? Porque, ¿sabe qué? Sí, ahí está. Bueno, gracias, Roberto, por venir. Muy amable. Arrancamos. El placer es mío volver a esta, que es mi segunda casa, mi primera. Creo que la mayor cantidad de horas del día, uno la pasa acá en contacto. Sí, sí. Y si no está acá, está en contacto con la información. Y el tema de los micrófonos, hay que disculpar a la gente que está enamorada, que produce esto. Matías Reino, yo sé que le pasa eso, que es el sonido. Y eso, eso, y es bueno, además, que uno cometa errores por estar enamorado. Roberto, ¿qué es el periodismo? ¿Qué es ser periodista? Lo mío, el primer contacto que tuve con un micrófono fue a los 14 años para presentar un grupo folclórico, del cual formaba parte. Después tuve una propaladora, para los más jóvenes, ¿qué es eso? La propaladora era una FM ahora, pero nada más que se... A ver, se difundía publicidad y música durante cuatro horas por día, dos a la mañana y dos a la tarde, bocina grande, tipo verdulero, en los edificios más grandes de la... más alto de la ciudad. Y ahí con los pasadiscos, ¿no? El disco de vinilo, el microfonito... El tocadisco, el famoso tocadisco. Te digo que se hace... En esa época se hacía, estoy hablando de la década del 60, lo que se hace ahora, ¿no? Donde el operador es... Donde el locutor es periodista, es operador, atiende el teléfono... Era todo. Vende publicidad, todo. Bueno, en aquella época era lo mismo. Siempre me gustó escribir, siempre me gustó... El primer contacto con la prensa fue a través de la prensa escrita. Cuando llegué a Rosito tuve la oportunidad de contactarme otra vez con el micrófono, después de otros laburos, de otros trabajos. Viste que siempre te queda ese bichito de la infancia, ¿no? Así que un día, por razones laborales también, decidí hacer un programa radial en Radio Barroyito. Los sábados a la mañana... R1 Radio Arroyito. R1 Radio Arroyito, la madre de todas las radios. Sí. Y la que nos enseñó a casi todos. Y a los tres meses de hacer ese programa, Roberto Blemich me llama para ver si quería estar en la mañana, todos los días. Ese programa era únicamente los sábados. Así que acepté y sin... Porque esto hay que aclararlo también, ¿no? Yo no tengo universidad. Tengo si después de eso necesitas formarte. Y si tengo diplomatura, tengo seminario, tengo talleres, tengo... En fin. Cursos que he hecho de periodismo de investigación, de periodismo de televisión, de radiodifusión. Como para menos... Por lo menos saber dónde estás parado, ¿no? Exacto. ¿Cuál es tu límite y hasta dónde puedes llegar? Claro, lo que pasa es que antes era así. Antes el periodista se hacía en la calle. Exactamente. El torneo se hacía en el taller. ¿Qué es eso? La cocinera se hacía cocinando al lado de la mano. Exactamente. Antes las profesiones venían desde esa mano. Después se profesionalizó todo y hoy en día tenés que tener un título. Pero el título por ahí no te avala como profesional. Exactamente. Y la pregunta tuya fue, que para mí el periodismo, tener la oportunidad de expresar por un medio de comunicación lo que a veces el pueblo por sí no puede. Es decir, andás permanentemente en la calle y el cúmulo de información que tenés en la calle son buenas, son malas, son regulares, son tristes, son alegres, hay dichas, amarguras, pero ¿quién tiene la oportunidad de reflejar todo eso? Nosotros. Exacto. Para mí es eso el periodismo, estar en contacto con la gente y poder de alguna manera vislumbrar sus inquietudes. Bueno, ahí llega, me pase. Permiso. La secretaria del programa. Adelante, señor Vitoni. Este termo y este mate, mire, me lo permiten, este termo y este mate es herencia del señor Roberto. Para que vea que siempre lo tenemos presente usted acá. Nadie tomaba amargo con él. Eso es cierto. El único que amargueaba conmigo era la cara que hacía cuando tomaba el primer mate. Era increíble. El señor Matías Reano. El señor Matías Reano. Roberto. Este termo lloró igual que el mío, te digo. Sí, lloran, lloran. Acá lloran los termos, lloran todo. ¿Toma? No, yo, gracias. Después. Un tiempo esta parte se conoce el periodismo, lo que es el periodista, lo que es hacer comunicación. Pero yo me acuerdo que en mi época cuando vos terminabas, decías voy a estudiar periodismo, te mirabas con una cara como diciendo, ¿qué? O sea, periodismo, literatura, esa cosa. ¿Qué está haciendo? No, digamos, en tu época decir que vos eras comunicador o periodista, ¿qué era? ¿Qué significaba? Vago. Que no te gustaba laburar. No, la verdad es esa. A mí me preguntaron, ¿dónde está, dónde está, este... ¿Dónde está trabajando? ¿Qué está haciendo ahora? Estoy en la radio. Ajá. ¿Y en qué trabajas? En la radio. Viste, le decía la otra palabra que no te la puedo decir porque estamos en el aire, ¿me entiendes? En la radio estoy trabajando. Fíjate vos cómo será un trabajo digno, el periodismo, un trabajo digno, que tengo la orgullo de decir que soy el primer jubilado periodista en la ciudad, ¿me entendés? A través de 239 años de historia. Si te podés jubilar es porque aportaste para la jubilación y si aportaste para la jubilación es porque tuviste un sueldo y si tuviste un sueldo es porque correspondiste con tu laburo. Mirá qué fácil. Es así, 2 más 2, 4. Totalmente. Hay que tener una cuota muy grande de responsabilidad para ser periodista, ¿no? Mirá, responsabilidad y compromiso. ¿La gente, la sociedad se da cuenta de esas cosas? ¿De la cuota que tienen que tener para ser periodista? Creo que sí. Creo que sí. Mirá, te lo resumo así chiquito. En una de estas diplomaturas, vos estudiaste en el Colegio Universitario de Otrechtes y San Ávila, hice una diplomatura con un español, el doctor Arturo Merayo Pérez, que hablando de radio difusión, después de dar unos ejemplos, de hacernos practicar algunos ejemplos, dijo, pues sepan, bien castizo, pues sepan que hablar por micrófono no es hacer radio, hacer radio es otra cosa. Y en realidad, vos sabés qué, entendí eso. Y entendí cuando el veterano Blevich me decía, si no tenés algo importante para decir, poné música. ¿Qué significa eso? Responsabilidad y compromiso. Porque no tenés la menor idea cuántos te están escuchando. No tenés idea. Y si decís algo incoherente, algo fuera lo normal, algo que propende a la violencia, hay mucha gente que se va a contagiar de eso. Porque además, y ustedes lo saben, la gente adopta, nos adopta a nosotros como integrantes del hogar. Y en este momento hay gente que está viendo televisión. Sí, que está relacionando con nosotros. Exactamente. O que te escucha en la radio, está trabajando en el campo, en lo que sea. El programa de radio que tengo de 7 a 10 de la mañana, mucha gente, los tamberos, los peones rurales, los panaderos, escuchan la radio. Están trabajando y te escuchan. Entonces, tenés que ser coherente, responsable y comprometido para dar una información y que sea, y vos sabés que es verdad, ¿no? Lamentablemente, también lo sabemos, en este momento se arman muchas informaciones para favorecer o perjudicar a toda la cual persona. Sí, sí, sí. Lamentablemente, bueno, te dejo una pregunta que me hicieron apenas llegué yo a estudiar esta profesión. Que me dijeron, nos centraron a todos y dijeron, ¿todo es noticia? Y yo te pregunto, ¿todo es noticia? Yo creo que todo es noticia y de acuerdo a cómo lo podés manejar, ¿no? Porque, a ver, ¿a dónde enfocás? Te decía recién, si es una noticia, si es una noticia que crees como periodista, al profundizarla, puede perjudicar a la población, no sé si es esta noticia, porque digo, sí ocurrió, ocurrió y sí es noticia. Ocurrió, pasó, es un hecho. Pero digo, ¿cómo lo tratás? Sabés que hay medios de comunicación que, por ejemplo, el caso de suicidios no lo publican. No lo publican porque ellos creen que eso es propender al contagio. Mira, me pasó, en el año 95, nos tocó ir con Gaby Rossi a un curso de la Asociación de Argentina de Televisión por Cable. Y venía una de las disertantes, era Patricia Llaniot, que es la conductora, una de las conductoras de CNN Internacional de Hable Hispana. Y un colega de Formosa le preguntó, bueno, fue una linda charla sobre la libertad de expresión, una pregunta que le hice yo, si hay libertad de expresión en Estados Unidos, y me dijo, sí, nos dejan decir lo que queremos, pero nosotros sabemos hasta dónde. Es una autocensura, sabés que hasta dónde puede decir. Y un colega de Formosa le preguntó que le había tocado cubrir en Paraguay un nacimiento de un bebé con una malformación genética en los miembros inferiores. En realidad tenía cuatro piernas. Entonces le pregunta, ¿qué criterio usan ustedes? Y Patricia le dijo, esa noticia la decimos, no la mostramos. ¿No? Porque evidentemente genera una cierta morbosidad el hecho ese. Entonces, la decís, es noticia. Por eso te decía, todo es noticia, pero según cómo la trate. Dice, nosotros eso, la decimos, no la mostramos. A la tarde, los periodistas, Camarolos fue, iban con Ernesto Blanco en ese momento, era Canal 7, y nosotros con Daniel Lozauro, periodista de Telefe. Y se tocó el tema. Y le dice, le dice García Lozauro, se tocó el tema. Y le dice, mira, me parece bárbaro el criterio de Patricia, pero si vos, dice, trabajás en Argentina, en Crónica, no mostrás esas imágenes, te echan. Te echan. Por eso te digo, de acuerdo a cómo manejé la información. Pues sabés que, de un tiempo a otra parte, se complicó el periodismo. Hay muchos medios de comunicación que ejercen mucha fuerza. No sé si en los comienzos tuyos o en tu época que sucedía, pero hoy en día sí hay muchos medios que manipulan la información. ¿Qué quiere decir? Que arma la información, ponen esto acá, ponen esto allá. Te dicen una cosa que por ahí no es. Y empieza ese problema de que si estás de un lado y si estás del otro. Claro. Entonces, porque sucedía algo. Siempre sucedió. Sí, sí, sí. Inclusive, ¿por qué dijiste eso? Mirá, acá está en el micrófono. Respóndele. No, no, no. Si no te gustó lo que dijo el señor, tenés la oportunidad de responderle. Y a veces te usan como para que pongas la cara y diga lo que nadie se anima a decir. La realidad es esa. Y es muy difícil manejarse en un medio. Siempre digo, no sé si hay otro medio en la ciudad, que los sueldos corresponden a convenios como en el canal. Desde el año 93, la cooperativa paga los sueldos como corresponden, de acuerdo a lo que dice el CISPRÉ. Y me parece, me parece bárbaro. Pero cuando vos te tenés que manejar un medio de comunicación, te nutrís de la publicidad, de la publicidad oficial, de lo que sea, ¿te animás a ir en contra de ese cliente que mañana te puede decir, che loco, hacerme la publicidad hasta fin de mes? A mí me pasó. A mí me pasó, en Radio Rosito me pasó. No le gustó al intendente de turno lo que, la pregunta que le hice al ministro de Educación en ese momento, y al otro día me llamó el secretario y me dice, me dice el intendente que esta publicidad es hasta fin de mes. Listo. ¿Te queda claro? Deberro a una, o sea, hay una, hay una, clarísimo, hay una presión y hay que soportarla, ¿no? De hecho, lo dije siempre y lo sostengo, y a algunos integrantes de algún consejo de administración de la CEPA no les gustó. Evidentemente, más allá de nuestra calidad y compromiso periodístico, ser periodista acá, de alguna manera te condiciona. Es evidente que te condiciona. Lo que decía Patricia, hay libertad de expresión, pero nosotros sabemos hasta dónde podemos ir. Le voy a robar una pregunta a Julián de su programa Tiempo Extra. ¿Es la profesión más linda que hay? Para uno que la siente, sí. Evidentemente. Me parece que otros trabajos sin desmerecerlos son todos dignos, y cada uno sirve para mantener familia, mantenerse uno, buscar el futuro. Lo decía un poco al comienzo, ¿no? Si esto sin pasión no se hace. La pasión te da el compromiso y la responsabilidad. Puede ser bueno, puede ser malo, puede ser lo que sea, pero pones todo. Y además dejar cosas que a veces te... A ver, cosas que son fundamentales. El día de tu cumpleaños, o el cumpleaños de tu hija, o de tu hijo, o de tu mujer, o de algún familiar, tener que estar de guardia en el momento que estás sentado comiendo, suena el celular, si hay un accidente. ¿Y qué tenés que hacer? Estás de guardia. Tenés que dejar esa reunión hermosa, que te gusta, familia, para ir. A mí también me pasó, muchísimas veces, y seguramente a todos ustedes. Entonces, si no le pones un poco de pasión a eso, un compromiso, un desprendimiento de tu vida. Sí, sí, sí. Me parece que pasás a ser parte de la comunidad. Lo veo eso, de esa manera. Pasás a ser parte de la comunidad. Llega un momento en que la comunidad te necesita, para que le muestres alguna alegría, y para que le muestres alguna queja. Me pasa esto. ¿Quién tiene oportunidad de mostrarlo? El periodista. El periodista. Y digo mostrar. Y digo mostrar. Y cuando digo mostrar, también trabajé en radio, estoy trabajando, el tema es que para mostrar tenés que estar en el lugar. y estar en el lugar significa que tener otra óptica, una óptica distinta a la información. Vos me haces una nota a mí por teléfono, ¿no? Y me decís, ¿qué color de camisa tenés verde? Te digo yo. Vía cuadro. ¿Sí? ¿Cómo podés comprobarlo a través del teléfono que mi camisa... No puede. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es una parte de los compromisos. El hecho de la radio que tienes móvil y que van al lugar del hecho. Es otra cosa. A mí me pasó últimamente. He tenido que hacer unos reemplazos en Radio Argentina y he hecho los móviles telefónicamente. Y tenés que creerle el que te dice. Y sí. Sí, sí. No te queda otro. ¿Y hoy qué estamos haciendo? Radio. Eso quería saber, ¿no? Radio. Eso quería saber. Eso trabaja mucho. Eso quería decir el señor Matías Reano. Bueno, radio estoy haciendo los sábados de 7 a 10 de la mañana como hace 17 años. Cumplidos el 3 de junio. Programa de folclore que se llama Argentina, Raíces y Frutos. Exacto. Estoy trabajando con cultores de la tradición. Estamos haciendo también a través de cultores unos encuentros en el museo que se llama Remembranzas para mostrar a la gente que ya no está y que hizo cosas y la gente que está y que hizo cosas por la ciudad, ¿no? Bueno, eso por un lado estamos preparando para agosto lo que hacemos todos los años por las huellas del pasado. Bien. Y preparando también la Semana de la Tradición que vamos por las escuelas a mostrar parte de la tradición, de nuestra cultura, de nuestra historia. Y con el grupo folclórico Amalgama de Pueblos en este momento detenidos en el tiempo porque... Y una cuestión de... Una cuestión natural. Una cuestión natural y de vida, ¿no? Y mandamos un beso grande a Carlos. Claro. Carito está embarazado y creo que Joaquín aparece en el mes de julio. En cualquier momento. En el mes de julio. Así que por esa razón, y junto a Fabián Aguilera, por supuesto, algunos proyectos. ¡Ay! Nuestra Peña que es para el 22 de julio, la cuarta edición. Y hemos presentado el proyecto en la municipalidad para hacer un evento cultural para el Día de la Diversidad Cultural. Bien. El 12 de agosto... El 12, perdón, de octubre. Puede ser antes, puede ser después. Me traicionó la mente. El 12 de agosto es el cumpleaños de Liliana. Sí, le mandamos un beso grande a Lilita. Bueno. Sí, sí, sí. Eso estoy haciendo y además algunas artesanías, ¿no? ¿Y para cuándo el libro de las intimidades de Canal 3? Ese lo quiere todo el mundo, ¿eh? Pero, ¿sabés qué pasa? Digo, porque usted... Sería el tomo. Hemos sido parte... Yo, en el 13 años que trabajé... 12 años que trabajé con Roberto, que fue un honor. Pero, digo, acá en la cocina de Canal 3 se ha conocido muchas historias. Por favor, por favor. Y en estos recuerdos, no puedo dejar mencionar a... Luego, con mucho cariño, porque siento un afecto muy, muy grande por él, Ángel Domingo de Chichua. Sí, sí, sí. Fue el que... Mi nombre de pila es Roberto Vicente. Jamás me nombró por Roberto Vicente. Jamás te digo. Yo fui José, por José de Ser, desde la primera nota que hicimos, una lamentable nota en la escuela de Angregorio Funes, en el descanso que le habían robado, destruido la escuela, no es lo que es ahora, y pasaba, entré por un pasillo con el micrófono y con la cámara de atrás, relatando, fue el bautismo, la primera nota y el bautismo de fuego para mí, ¿no? Con el nombre también. Y él siempre me decía, José, no te pelis con nadie. Y, bueno, tenemos tantísimas anécdotas con él. Fue una persona que, no sé, me enseñó a poner un poco los pies sobre la tierra, ¿no? En el sentido de creer que a veces todo lo podés y es necesario ciertas cosas para poder llegar a lo que querés, ¿no? Y vos sabés que en un lugar donde esto pertenece a una cooperativa, donde los asociados son los que responden de alguna manera. Entonces hay que trabajar con los pies sobre la tierra. Y el Chicho me enseñó eso. El Chicho me enseñó eso a frenar antes de entrar a la curva, ¿viste? Sí, sí. Porque muchas veces me fui, entré a la curva con... El acelerador me fui a la tierra, sí, me fui a la tierra. Bueno, yo lo voy a comprometer porque en un tiempo va a venir usted con la gente a Amalgama, así vamos a cantar y a escucharlos como grupo. No temores mucho porque si no... No, no, no. El lugar de tres vamos a ser cuatro, ¿viste? Pronto porque si no, no va a poder cantar. Claro. Yo le agradezco a Roberto que haya venido. Es un placer, un honor verlo siempre y, bueno, como referente del periodismo de Arroyito. Sácale el honor, me quedate con placer, no me aporto. No, no, a ver, pero eso no. Usted ha sido un referente, cuando yo he estudiado, ha sido un referente de la pantalla de Canal 3 y del periodismo de Arroyito, conjuntamente con otros también que han hecho periodismo. Pero me acordaba hoy, modestamente, el tiempo que... Esta cosa hay que decirles también, ¿no? Hubo un consejo que quiso vender el canal. Sí, sí. Y está Eduardo Bergonzo, que sabe perfectamente bien, porque fue uno de los artífices que fue a hablar con el padre Juan, luchó por el canal, el consejo deliberante de esa época, hasta se llegó a una asamblea extraordinaria para saber si se vendía o no se vendía, por cuatro votos... Y perdíamos la voz del pueblo. Estamos. Perdíamos la voz del... Claro, lógicamente, en ese momento resultaba económicamente un buen negocio para la cooperativa. Pero le estabas privando el derecho que el canal le está dando a la gente de informarse, de verse, fundamentalmente verse, en este momento ya... Exacto. A medida que pasa el tiempo, es hasta necesario verse, conocerse. Y el canal hace eso. No, aparte de estar... El canal hace eso. Brindar información y estar en todos lados. La radio es sumamente importante. Sí, sí, sí. La rapidez de la información, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el canal, en una comunidad que crece, gracias a Dios, crece vertiginosamente, por un montón de cosas, me parece que el canal de televisión, cada día gana más espacio en la necesidad. Y en una oportunidad... Y es un servicio. En una oportunidad se quiso erradicarlo. Y ahí fue cuando nació el unipersonal. Camarógrafo, cámara al hombro, micrófono, saquito a la noche... Y como bien le dice el director, en la bacicleta, que era la bici de Roberto. Roberto, yo le agradezco la visita. Lo tenés que agradecer. Muchas gracias. Vamos a ir tomando mate, no se vaya, también vamos a tomar mate ahí atrás de cámara, pero el programa sigue. Si nos ponemos a hablar, vamos a estar hasta las 5 de la tarde. Gracias. Me sentí muy cómodo, te digo sinceramente muy cómodo, porque permítanme decirlo, ¿no? Me siento como si estuviera en mi casa. Pero seguro. Abrazo grande a la familia y... Igualmente a la tuya. Bueno, seguimos, ¿no? Feliz día. Feliz día en nombre suyo y para todos ustedes. Reitero, para los colegas del canal y para toda la comunidad. Gracias. Pausa, ya venimos con más Mañana Express. Que se habían dejado, me respondieron.